Hoy preguntaron una pregunta muy no fuerte, que una persona insultó, y más de este, a su abuela. Y la abuela está en el panteón. Ahorita preguntó cómo puede pedir perdón. Dijeron a él que necesita diez personas a la tumba y pedir perdón sin zapatos, sin zapatos, pero no es así. Esto hablamos de cuando la persona insultó en la vida, la persona falleció. Ahí necesita diez personas y con cien zapatos necesita la tumba. Entonces si insultó, después la persona murió, en este caso no necesita diez personas, puede pedir perdón así donde está, donde está la tumba, también puede pedir perdón. Así necesita hacerlo. ¿Hay diferencia si insultó en el panteón o delante del público? ¿Hay diferencia? No, no, no. 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 Esa es la vida, es difícil para esa vida, tiene cosas así, es muy señales, es muy chavos, tiene mucho cosas, en ese caso necesita comer, en la mayoría es así, necesita comer, en el caso antes de tres meses. Entonces, es que se quiera, por ejemplo, está chakam, pero en la mayoría necesita comer también antes. Entonces, esta persona que quería hacer un gran amor, el puede agonar dos días. ¡Anda no te agirá desde todos los datos! El es agonar dos días, igual, puede comer, ¡Trucesinas medidas! No existe medidas siores ni nesra v tabet, ni nadier, ni tabe nesra v tiga v, ¡Punico lugar de ahí medidas! Ni jhesus!